No es por polemizar, pero siempre es lo mismo Mi buena voluntad ya no da más La misma situación, un callejón distinto Alta toxicidad Puedes contarle a todos y perderle razón Ofrecerme los altares y llamarme traidor Puedes sacrificarme hasta hacerme burbu Pero júrame bien que no vas a volver Y yo, que nunca presto mucha atención Que nunca he levantado la voz Suplico para ya de joder, joder, joder Cuestión de priorizar la calidad y el riesgo Me aburre o irte a hablar es siempre igual La claridad después de mitigar incendios Es una cuenta atrás Puedes gritarle al mundo que no soy como tú Ofrecerme al mismo cielo, apagar mi luz Puedes recitarme algún día después Pero piénsalo bien, nunca vas a volver Y yo, que nunca presto mucha atención Que nunca he levantado la voz Suplico para ya de joder, joder, joder Como el frío bajo el sol Como el odio, el desamor No sales de mi cabeza No sales de mi cabeza No sales de mi cabeza No como el oro y el dolor Una planta de interior No sales de tu cabeza No sales de tu cabeza No lo ves, no lo puedo evitar A la vista está, pareciera el dilema Ya no es una forma de hablar Un desliz, un disfraz Es tiempo de pelear No pillas nada Y yo, que nunca presto mucha atención Que nunca he levantado la voz Suplico para ya de joder, joder, joder Y yo, que nunca presto mucha atención Que nunca he levantado la voz Suplico para ya de joder, joder, joder Y yo, que nunca presto mucha atención ¡Suscríbete!